El Tribunal Superior de Juicio Oral del Poder Judicial decretó oficialmente prófugo al doctor Enrique Lara González y emitió orden de aprehensión en su contra luego de ser encontrado penalmente responsable del brutal asesinato de su amigo y colega, el doctor Felipe de Jesús Triay Peniche, junto con su cómplice y también psiquiatra Pablo Santos García Gutiérrez. Durante la audiencia de individualización de penas y medidas realizadas ayer a las 10.45 horas, los integrantes de ese colegiado acataron la resolución de segunda instancia dictada por los magistrados de la Sala Colegiada Penal, que le revocó a los primeros su veredicto en el cual dejaron libre al acusado por duda razonable. A la sesión acudieron familiares de Lara González y sus abogados Juan Góngora Puerto y Patricia Castro González, junto con otros litigantes de su despacho, y cuando la juez Verónica de Jesús Burgos Pérez preguntó al abogado por su representado, este respondió que ignoraba dónde se encontraba y el por qué no había acudido a la citación. Como informamos, el pasado 16 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia declaró a Lara González penalmente responsable del delito de homicidio calificado y se le revocó la libertad por duda razonable que le habían concedido los integrantes del segundo tribunal de juicio oral. Lara González y Pablo García fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio calificado del doctor Felipe Triay Peniche, crimen cometido con feroz brutalidad, en un peredio de la colonia García Ginerés, donde lo descuartizaron y los restos los metieron en cajas, después abandonaron las partes en una camioneta, ocultas en cajas de cartón. Notivisión